Vamos a volver a hablar de economía y vamos a hablar de vivienda, porque fíjense, estamos viviendo una situación con datos un poco raros. Da la sensación de que nunca íbamos a repetir los errores de la burbuja inmobiliaria, pero de vez en cuando hay que preguntar si no estaremos acercándonos otra vez. Hemos visto un dato de ventas, de firma de hipotecas en marzo, que nos recordaba aquellos tiempos previos a la burbuja. Y hay otro que tampoco terminamos de entender muy bien, que tiene que ver con cómo crecen los desahucios de vivienda nueva, Lorena. Sí, es que los desahucios de vivienda nueva, de la primera vivienda, se disparan ahora mismo en nuestro país. En los tres primeros meses del año 2022 se han ejecutado 3.300 desahucios. Eso es un 3,4% más que en el mismo periodo que el año pasado, de 2021. Pero es que si miramos la tasa interanual es un 57% más, por lo tanto se disparan los desahucios de primera vivienda en nuestro país. Y si echamos un vistazo a ese dato, esos 3.300 desahucios en los tres primeros meses del año 2022, nos damos cuenta que es el dato más alto de los últimos cinco años. Gracias, Lorena. Le vamos a preguntar a Juan Ramón Rayo, que es economista, si él detecta por ahí... Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si ella detecta por ahí algún indicio de que quizás estamos inflando otra vez la burbuja con una venta de viviendas que luego no se pueda aguantar y se venga abajo, se pinche. Sí, a ver, yo aquí distinguiría dos cuestiones. La primera es que estamos viendo algunos datos que en tasas de variación son espectaculares, han aumentado los desahucios un 52%, pero hay que ponerlos con cierta perspectiva histórica. Es decir, todavía los datos de desahucios hipotecarios sobre vivienda del primer trimestre de 2022 están por debajo de los que teníamos antes de la pandemia. Y están, de nuevo, para coger perspectiva, cuatro veces por debajo de los que había en los años más duros de la crisis económica. Por ejemplo, en el año 2014 había 20.000 ejecuciones hipotecarias por trimestre. Ahora estamos en 5.000. Por lo tanto, hay cierta perspectiva. Y luego, con respecto al aumento de las hipotecas constituidas, pues de nuevo, es verdad que están creciendo mucho, pero todavía estamos bastante lejos de las cifras de la burbuja. O sea, que se podían haber acumulado, a lo mejor, de meses en los que no se pudiera firmar, se iban posponiendo ese tipo de... No, y que es cierto que el mercado inmobiliario español está en un momento de efervescencia, pero es una efervescencia que todavía no es comparable con la de los años de la burbuja. Por ejemplo, en marzo se constituyeron 43.000 hipotecas sobre vivienda. Pero es que, no sé, si nos vamos a marzo de 2007, en plena burbuja, 116.000. Prácticamente el triple en el aumento actual. Entonces, yo distinguiría eso de que el mercado inmobiliario no pueda sufrir en los próximos meses. Porque si vamos a un entorno de subidas de tipos de interés... Ahí va yo. Si es buen momento o no para comprar, porque todos estamos oyendo hablar de que a la vuelta del verano, ojo, ojo, y habrá mucha gente que esté diciendo, ¿qué hago? ¿Compra ahora o espero? Claro, ahí el problema está en que, obviamente, si el mercado inmobiliario sufre por la subida de tipos de interés, quizá los precios de la vivienda, pues, o se abaraten o no suban tanto. Pero las condiciones de acceso al crédito también se van a encarecer y dificultar. Por tanto, quizá nos ahorremos algo en el precio, que no está tampoco muy claro, pero lo pagaremos de más en los intereses. Si fuera una persona que tiene el dinero para comprar la vivienda y que no va a pedir un crédito, pues, a lo mejor podría tener sentido esperar a ver si suben mucho los tipos de interés y el mercado inmobiliario se estanca o pincha. Y hay mejores ofertas. Pero, claro, si alguien necesita pedir un crédito, no será el mejor contexto. Mejor que no espere mucho. Buen consejo, sí. Vamos a hablar también de cómo la inflación afecta a quien tiene un piso y lo alquila. Lo alquila para conseguir un dinero extra o incluso para vivir, porque hay gente que no tiene trabajo, pero está viviendo gracias a ese piso que tenía. Lo que se puso desde el gobierno fue un tope a lo que se podía subir los alquileres, precisamente para evitar que la inflación dejase en situación muy delicada algunas familias. Pero ya se ha hecho un cálculo, Lorena, sobre lo que supondría para los caseros de pérdida, ¿no? Sí, es que los expertos apuntan a que esos propietarios de viviendas sin alquiler van a acumular unas pérdidas de mil millones de euros por esa prórroga hasta el 30 de septiembre de esa limitación de la subida del alquiler al 2% anual que ha puesto en marcha el gobierno. Así que los expertos apuntan, los principales afectados son esos propietarios y además no de la misma manera según en qué ciudades de España. Entre las ciudades más afectadas está Madrid. Y es que algunos portales inmobiliarios apuntan a que aquí la media del alquiler está en torno a los 918 euros y que contra más renta, bueno, pues más pérdida. ¿Qué le parece a Juan Ramón Rayo desde el punto de vista de un economista que se ponga un límite a lo que se le puede subir? Claro, los inquilinos pierden, ganan, los propietarios pierden. Bueno, al final es un control de precios de los alquileres encubierto, porque si no se permite revalorizar los alquileres y los precios van subiendo, pues en términos reales el alquiler va bajando. Si esto fuera una medida meramente coyuntural, pues bueno, sería una distribución de renta desde propietarios e inquilinos que nos podría parecer más o menos injusta, pero no tendría muchas más repercusiones económicas. El problema es que aquí esta medida se va prorrogando con el paso del tiempo y no sabemos cuándo será el momento en el que el gobierno diga que la deja de prorrogar, porque en ese momento se producirán subidas importantes de los alquileres y por tanto el incentivo político es a ir retrasando eso lo máximo posible para que no te afecte. Y claro, si esta medida se mantiene en vigor mucho tiempo, lo que iremos viendo es cómo se contrae la oferta de vivienda en las principales ciudades porque se está reduciendo el valor real de los alquileres y si ya tenemos carestía de disponibilidad de viviendas en las grandes ciudades, si todavía la reducimos más en este caso políticamente, regulatoriamente, pues será más complicado que mucha gente que quiere, por ejemplo, venirse a vivir a Madrid pueda encontrar siquiera un sitio que alquilar, digamos, aun cuando esté dispuesto a pagar los precios medios de alquiler de Madrid. Pero es que puede no haber pisos en alquiler a esos precios porque se hayan retirado. Quería preguntarle también, pero vamos primero con la información, por esas medidas que en su momento propuso Feijó al gobierno para intentar compensar el desgaste que la inflación está ejerciendo sobre las economías domésticas, dijo, para empezar, antes de que acabe la campaña de la renta vamos a recalcular lo que la gente tiene que pagar en impuestos para que no, digamos, se castigue a quienes les hayan subido el salario, acorde con el IPC, y parece que saltan de tramo y les toca pagar más. Dicen en Génova que estaban esperando una respuesta y que no ha llegado, ¿no, Sara? Dice el Partido Popular que en los últimos 40 días no hemos tenido una buena noticia económica para España, que las medidas anticrisis de Sánchez no están funcionando y que ese plan económico de Alberto Núñez, Feijó, es urgentísimo y además está avalado por otros organismos, pero aseguran desde Génova que desde que se envió al gobierno no han recibido todavía respuesta ni desde Moncloa ni desde el Ministerio de Hacienda. Dicen los populares que están dispuestos a negociar, a trabajar sin líneas rojas, pero que si Pedro Sánchez va a querer prorrogar sus medidas anticrisis va a tener que leer ese plan económico y va a tener que decidir si quiere pactar con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular o con sus socios independentistas de Bildu o de Esquerra Republicana. Recordemos, ese plan económico de los populares conlleva una bajada de impuestos del IVA en el gas, la luz o los combustibles del IRPF, una racionalización del gasto público y una mejor gestión de los fondos europeos. Gracias, Sara. Pues esa propuesta no cuaja, el gobierno tiene su propio plan, no va por ahí la cosa, por ahora ni deflactar, ni ajustar, ni bajadas de impuestos. Hay muchas cosas que han dicho que quizás dentro de un tiempo sí lo tengan que hacer. Yo no sé si usted lo considera. A ver, lo primero hay que dejar claro que si no se deflacta el IRPF se están subiendo impuestos. Aún cuando no veamos aumentar en nada nuestros salarios, nuestros salarios nominales, si cobramos lo mismo nominalmente, pero los precios se han encarecido, nuestro salario real ha bajado. Y si nuestro salario real baja, en un sistema fiscal progresivo deberíamos pagar menos, no lo mismo que pagábamos cuando nuestro salario real era más alto. Con lo cual, ¿este gobierno por qué no quiere deflactar el IRPF? Porque quiere utilizar la inflación para subirles los impuestos a los ciudadanos españoles. Y en ese sentido, el plan del PP de deflactar parte de la tarifa va en la buena dirección, aunque yo diría que es marcadamente insuficiente. Por ejemplo, Feijóo solo quiere deflactar la tarifa hasta 40.000 euros. Bueno, si tú no quieres ya no bajar impuestos, sino no subirlos, mantener los mismos impuestos que había, tienes que deflactar no solo la tarifa entera, sino también todos los beneficios fiscales que están dentro del IRPF y que se van diluyendo en significatividad conforme aumentan los precios y las deducciones, bonificaciones, etcétera, no se ajustan al alza en función del aumento de los precios. Muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo. Buenos días. Buenos días. Hasta otra. Bueno, ¿habrá bajada de impuestos más adelante o esta es la decisión que se ha tomado y así se mantiene? Porque es verdad que si te suben mucho los impuestos, hombre, estamos ganando menos, ¿no? De alguna manera.